Baila, baila el tatun Baila, baila el tatun Baila, baila el tatun Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar más Pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus sellos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? Mientras me he visto otra vez Y espero siempre escuchar esa mentira usual Y no me deja marchar Confiado de acercas a mí Y debo de tus manos el pie Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar más Pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Qué bello cuando me arrepiento en el piso donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus sellos de hombre Qué bello cuando me arrepiento en el piso donde sea y tómame Baila, baila, baila el tatuño y el ritmo Ritmos y maras finales Sin que no se trata de lo que sea y tómame Aquí estamos en la onda musical Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el locutón número dos Con la nueva grabación de Selena Sé que tienes un nuevo amor Si tarde te deseo lo mejor Sin ti no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor, una flor Tampoco amor, tampoco amor Me diste tú Y el marichito Me marchó Yo sé perder Pero ay, 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 cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu avión Con tu avión te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor Como una flor, una flor Tampoco amor Yo sé si tú Y el marichito Me marchó Yo sé perder Pero ay, ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Ay, 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 ay Han pasado diez años Desde que ya no está con nosotros Mi hermanita Pero gracias a ustedes Su recuerdo hoy Bría más que nunca A nombre de mi familia Les doy las gracias Por tanto apoyo Por celebrar la vida De Selena Y por eso les pido Que se pongan de pie Todo el mundo Y sigan castaño Y bailando De la Legacia I'm new today Reina de la Cumbia And I'll show you The spirit Of the one of you Cumbia kings, baby Ay, ay, ay ¡Baila esta cumbia! Baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con la cintura Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tome, todos su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con la cintura Baila, baila esta cumbia, mueve 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 la cintura Baila, baila esta cintura Baila, baila esta cumbia, mueve la cintura Baila, baila esta cumbia, mueve la cintura Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Siento algo que me mueva, un ritmo que me hace bailar Yo ve, todos su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esa cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y grite, grite con la cintura Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Tiempo algo que me mueva, un ritmo que me hace bailar Yo ve, todos su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esa cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y grite, grite con la cintura Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, un ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Baila, baila esa cumbia, un ritmo sin igual Baila, baila esa cumbia, un ritmo sin igual Gracias por ver el video Ladies and gentlemen, I'm your DJ and I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'm your DJ and I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'm your DJ and I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'm your DJ and I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of a wino Yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Ladies and gentlemen I'm your DJ Now for the Spirit Number One Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll join you The Spirit of a Wino 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 que está llamando que fastidiosa es baja no sube otra vez ladies and gentlemen I'm new DJ and I'll show you the spirit of a bueno I'm new DJ and I'll show you the spirit of a bueno the piano no escuche por favor ladies and gentlemen mix and I'll show you the spirit of a bueno record de la fiesta and I'll show you Que se mueva la negra, que se mueva Que se mueva la negra, que se mueva El marechiloco quiere bailar, el marechiloco quiere gozar Quiere bailar y bailar chiloco, quiere bailar y bailar chiloco Que quiere bailar Es colosa, colosa y glotona, es colosa, colosa y glotona El marechiloco quiere bailar, el marechiloco quiere gozar Ladies and gentlemen, I'm your DJ And I'll show you the spirit of a woman Una mano en el piso, una mano en la espalda Una media vuelta, vendiendo la pera Que se mueva la negra, que se mueva Que se mueva la negra, que se mueva Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you the spirit of a woman Quiere bailar y bailar chiloco Quiere bailar y bailar chiloco Que quiere bailar Quiere bailar否 an el piso, una mano en el piso, una mano en la espalda Ay, al sonar los tambores, esta negra se amaña, y al sonar de la caña, va brindando sus amores, es la negra soledad, la que goza mi cumbia, esta negra sabe mucho y el caramba, con su pollera colorada, por eso le digo a mi negrita linda, ven pa' acá, con su pollera colorada. Ay, como santunguea la negrita soledad, con su pollera colorada, vaya pa' acá, como ella baila pa' gozar, con su pollera colorada, ojo, ajá, mi negra linda soledad, con su pollera colorada. Ay, como santunguea la negrita soledad, con su pollera colorada, ojo, ajá, mi negra, mi negra, no lo ama, ni negra, 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 ni negra. a bailar, esa morena cubana nos va a hacer hasta sudar, baila este ritmo que es la pura sabrosura, muévete mi negra que esto si es candela pura, porque bailando tu eres reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas. Baila como Juana la Cubana y el ritmo que recorre el mundo es Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit of Juana. Oh 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 Es tierno y sabe, me hiciste suspirar No pares, no Ese va y ven, llegando junto a ti Tan tierno y sabe, tu caminar, quiero estar junto a ti Acércate, con ese tu va y ven Tierno y sabe Quiero mi linda gitana Mi corazón solo es tuyo gitana Oh, pero mi amor, tu perfume me encanta Sabes que sufro por ti y no me das tu calor No quiero vivir así, quiero tu amor Gitana, quiéreme Ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Gitana, quiéreme Que ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Gitana, quiéreme Con la razón que solo quiero darte en mi corazón Gitana, quiéreme Gitana, quiero tu amor